Hola, esta semana en Vida Pránica estamos hablando del síndrome del impostor. En el primer vídeo te hemos hablado de los síntomas de este síndrome. En este segundo vídeo quiero hablarte de cómo solucionar y superar el síndrome del impostor. Así que vamos allá, vamos sin más rodeos a entrar en cómo solucionar el síndrome del impostor. Este síndrome en el que te hace sentir un fraude, incapaz de hacer lo que has venido a hacer en este mundo, incapaz de sintonizar con tu alma y decir, sí, estoy aquí y estoy aquí para vivir mi vida y para aportar a este mundo lo que yo como alma he venido a aportar. Así que vamos a trabajar en las soluciones, porque ya sabes que por mucho que sepamos, si no pasamos a la acción, no cambiaremos nada. Y aquí estamos para cambiar, espiritualidad práctica, cosas que nos ayuden a transformar nuestras vidas. Y por eso te voy a compartir estas soluciones, que espero que apliques y me compartas cómo están funcionando, porque estoy convencida de que irán genial. La primera de las soluciones es que te aceptes que no eres perfecto. Nadie nace perfecto, todos somos humanos, todos cometemos errores. Y cuando estamos realizando cualquier proyecto, es normal que nos equivoquemos. De esos errores, toma aquello que puedes aprender para ser mejor. Y acuérdate de una cosa que a mí me hizo cambiar el chip. Hemos nacido para aportar cosas en el mundo, pero cuando uno es muy perfeccionista, lo que tienes que hacer es frenar y decir, voy a hacerlo óptimo. Y con el tiempo se hará excelente. Así que permítete esa parte, permítete ser óptimo y luego ya llegará la excelencia. Verás muchos de los vídeos que yo he compartido en los que no estoy perfecta, porque no somos perfectos. A mí me costó aceptar eso, pero cuando lo acepté, acepté hacer las cosas óptimas para luego ya ir perfeccionándolas. Y estoy convencida que todavía se pueden perfeccionar. Allí empecé a compartir realmente lo que yo quería. Así que permítetelo. No quieras ser perfecto, sino que permítete ser natural, humano y cometer errores. Y con los errores, mejorate y aprende de ellos. Segunda solución. Acepta que no lo sabes todo. Ninguno nacemos con todo sabido. Aprendemos a lo largo de nuestras vidas. Así que si no sabes algo, tranquilamente di, no lo sé, lo voy a consultar, voy a informarme y cuando tenga una solución, te la comparto. Porque es natural. Acuérdate, venimos aquí a aprender y como humanos aprendemos unos de otros. Así que permítete no saberlo todo. La tercera solución es que compartas tus inquietudes, tus inseguridades con personas que te quieran, con personas que te respeten, con personas que al compartirle estas inseguridades te puedan decir justamente lo que te acabo de decir. Tranquila, tranquilo. No somos perfectos. Todos somos humanos. Permítete equivocarte y aprenderás. La cuarta solución para superar el síndrome del impostor es que cuando te vengan y te feliciten, cuando te vengan a dar aplausos y a celebrar tus éxitos, en vez de decir hoy no es para tanto, puedas decir gracias, gracias, lo recibo, lo celebro contigo, sí, lo he alcanzado y no sé cómo. Y ahí te permites celebrar, agradecer y celebrar. La quinta solución es que hagas una lista de tus logros. Lista todos tus logros y lista qué habilidades en ti han hecho que alcanzaras esos éxitos. Y te darás cuenta de que no eres un impostor, que no eres una impostora, que no eres un fraude, que en realidad te estás siendo genuino, que estás siendo genuina, que estás permitiendo que salga de ti aquello que hay. La sexta solución es que te mires al espejo. Permítete unos momentos cada día, porque si hasta aquí todavía no has solucionado, es que necesitas ser más constante en superar tu síndrome del impostor. Así que mírate al espejo, obsérvate delante del espejo y date las gracias por lo que la vida, por lo que el universo te ha permitido disfrutar, por los éxitos, los logros, por todo lo que estás viviendo en tu vida. Mírate al espejo y di gracias, gracias por permitirme, aunque no te lo creas, tú date las gracias. Así lo vas inculcando en tu subconsciente y acabará convirtiéndose en una realidad. Así que a partir de ya, si tienes el síndrome del impostor, mírate al espejo y date las gracias por los logros, por los éxitos que estás viviendo en la vida. Otra solución a poder superar el síndrome del impostor es que te rodees de personas que celebran, que no envidian, personas que te permitan realmente disfrutar de tus éxitos, que cuando los compartas digan, ¡qué bien! A ver si consigues más todavía, a ver si todavía eres capaz de hacer pasos más grandes. No personas que te miran y digan, ¿estás segura que tú has alcanzado esto? ¿Estás seguro que tú te mereces lo que estás recibiendo? Así que rodéate de gente que te celebra. Acuérdate de la frase, de la típica frase de Dime con quién andas y te diré quién eres. Rodéate de personas que celebran la vida. Y así podrás celebrarla con ellos, con ellas. Y finalmente, la octava solución, si nada de lo que te he compartido te ha funcionado, es que nos llames, nos mandes un email y miremos energéticamente qué te pasa. Porque puede ser que estés pasando por una etapa depresiva, de baja autoestima, de autosaboteaje, de autosaboteaje y con nuestras técnicas de sanación energética te podemos ayudar. Ya sea a través de una sanación, ya sea a través de una constelación familiar, ya sea a través de cualquiera de las técnicas que nosotros ponemos a disposición. Así que hasta aquí, espero que te haya ayudado. Espero que te haya gustado este vídeo, que le des me gusta, lo compartes en tu muro y te suscribas a nuestro canal. Porque vídeos como este, llenos de soluciones para que puedas cambiar la vida, los vas a ir encontrando semana a semana. Así que sin más, namasté, que tengas un gran y feliz día. Nos vemos.